Bueno, en este vídeo vamos a ver la clasificación de los hongos. Bien, entonces, hemos dicho que hay dos grandes grupos. Primero, tenemos los que son unicelulares, que como ya sabéis, son aquellos que están formados por una única célula. Y luego tenemos otro grupo en el que están los pluricelulares, que sabéis que están formados por muchas células. Es importante que recordéis que los hongos pueden formar tejidos, que es la agrupación de muchas células, pero nunca forman órganos. Muy bien, dentro de los unicelulares vamos a tener un único gran grupo, que son los que llamamos levaduras. Las levaduras se caracterizan por que están formadas por una única célula, de acuerdo, algunas son de vida libre, como por ejemplo aquella que se utiliza en la fermentación del pan, es decir, para fabricar pan. Y hay otras que son importantes también porque algunas son parásites, ¿vale? De acuerdo, que en clases hemos visto algunos ejemplos. Luego, dentro de las pluricelulares distinguimos dos grandes grupos. Por un lado tenemos los moos, ¿vale? Cuya característica es que se reproducen por es por es. De acuerdo, algunos son de vida libre, P, y serían sabrófitos. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan de materia orgánica muerta, ¿vale? Recordar lo que hemos visto en el taller de compostaje, ¿de acuerdo? Y hay otros que son parásitos de plantas y animales. Por ejemplo, el moos que le sale a la fruta, ¿vale? Y por último tenemos los hongos que forman sedés. Los hongos que forman sedés, ¿de acuerdo? Que estos se caracterizan porque para esparcir sus expores crean una estructura que nosotros conocemos sed, ¿vale? Para dispersar sus expores. Dispersar expores. ¿De acuerdo? Y estos, bueno, pues sabéis que algunos son comestibles y otros son venenosos. Son muy importantes porque estos son simbiontes de muchos árboles. ¿Vale? Entonces muchos bosques existen gracias a estos hongos, que están en simbiosis con árboles. Un ejemplo es el guícano con los pinos. Los guícanos que tanto nos gustan están en simbiosis con los pinos. Por eso siempre salen cerca de los pinos. Gracias. Y, ¿vale?